Nombres borrados del poeta Juan Vicente Piqueras En la voz de Rogelio Gil Mi padre fue perdiendo poco a poco el lenguaje y empezó por los nombres. Lo primero que olvidó su cerebro no fueron los adverbios ni los pronombres, no los adjetivos. Como uno estaría tentado de creer. Ni las botas de polvo de las preposiciones, sino los sustantivos. La manzana dejó de ser manzana, el vaso pasó a ser eso y quienes se acercaban dejaban de llamarse. La muerte comenzó su labor minuciosa robándole los nombres, borrándolos, poniendo en su lugar un esto o un aquello o un dame, un balbuceo, un gesto de la mano. Lo último que se pierde son los verbos, los verbos que se mueven en la sangre, como peces hasta que acaba el mundo, hasta que ya no puede el cuerpo con su alma. Los adjetivos son afectuosos, visten de amor lo que miran y por eso perviven. Pero los nombres se suman y la sustancia de los sustantivos es agua de borrajas, niebla, torres de humo. La manzana deja de ser manzana, La palabra dolor, quien nos lo hubiera dicho, no significa nada. Víspera de quedarse del poeta Juan Vicente Piqueras En la voz de Rogelio Gil Todo está preparado, la maleta, las camisas, los mapas, la fatua esperanza. Me estoy quitando el polvo de los párpados, Me he puesto en la solapa la rosa de los vientos. Todo está a punto, el mar, el aire, el atlas. Solo me falta el cuándo, el adónde, un cuaderno de bitácora, las cartas de marear, vientos propicios, valor y alguien que sepa quererme como no me quiero yo. El barco que no existe, la mirada, los peligros, la mano del asombro, el hilo umbilical del horizonte, que sustituyen estos versos suspensivos. Todo está preparado, en serio, en vano. Museo de la Acrópolis Del poeta Juan Vicente Piqueras Una mano de mármol, pero solo los dedos Sobre un hombro de mármol, sin cabeza Un brazo erosionado que nadie tiende a nadie Un caballo sin patas Un jinete que es solo sus muslos Dionisios a pedazos, recompuesto Un toro sin cuernos Que está siendo devorado por un león Que no está Solo sus garras Admiramos lo desaparecido Tal vez nuestra cultura nace De esas ausencias De lo vacío De lo que no hay También nosotros somos lo que queda de nosotros Lo que nos falta El hueco Que nos cuida ¡Gracias!